Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré, me digo, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo, te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú, tú me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tu pasión, tú, tú me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Envidia Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez seco tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez seco tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. Envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Envidia, tengo envidia, por piedad, por compasión, no me destrecies, me moriría sin tu amor, no me abandones. Envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. Envidia, tengo envidia, y es de tanto amor, que la vida como un perro pasare, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre estirada a tus pies, de día y de noche. Envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. Envidia, tengo envidia, y llena de margarita, para ti, para mi. Será un refugio de amor, será una cosa ideal, y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar. Ahora seremos feliz, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La caminar, la, 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 la. Que Dios nos dé mucha vida, alegra y mucha felicidad, para completar la vida, y nuestra felicidad. Hace falta una cosita, que será, que será Es una cosa chiquita, por cierto muy singular Es como una muñequita, que alegrará nuestra vida Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que vive así, con su ritmo tropical La, 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 la Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida en él Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida en él Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida en él Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida en él Te acaso, te ofendí Perdón, si en algo te engañé Perdón, si no te comprendí Perdón, perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón, por todo tu dolor Perdón, por este amor Perdón, perdóname mi vida Perdón, perdóname mi vida Te me desforga el corazón Con oír tu voz Con eso no felicitaré En ti Al verte pasarlo más Y aunque el orgullo me aconseje yo, y no buscarte más tendré el valor de repetir con ansiedad. Y aunque el orgullo me aconseje yo, y no buscarte más tendré el valor de repetir con ansiedad. Y aunque el orgullo me aconseje yo, y no buscarte más tendré el valor de repetir con ansiedad. ¿De acaso te ofendí? Perdón, perdón, perdóname mi vida. ¿De acaso te ofendí? Perdón, perdóname mi vida. Al contemplar sus ojos mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Y un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Y un amor muy grande que existe entre los dos. Y un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Te amaré, todos te amaré, todos te amaré Los sueños, los sueños y los días, todos te amaré Todos los instantes, siempre acuerda aquí mi corazón Te amaré, toda la vida Todos los sueños, los sueños y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano aumenta el calor con mi pasión Y en el otoño, mientras las hojas caigan Tendrás tu vida, una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego Y en mi corazón Te amaré, toda la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Me dio dos luceros Que cuando los afro Perfecto distingo Lo negro y blanco En el cielo En el alto cielo En el fondo estrellador En el fondo estrellador En el fondo estrellador Y en las multidumbres El hombre Que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy Amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Aquí yo distinto Risa de quebranto Son los materiales Son los materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto ¡Voy! 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 Viviendo Viviendo Ya de tus mentiras Sé Que tu cariño No es Sincero Sé que mientes Al besar Y mientes Al decir Te quiero Me resigno Porque sé Que pago mi maldad De ayer Siempre Siempre Fui llevada Por la bala Y es Por eso Que te quiero Tanto Mas irás a vivir La dicha Con tu amor Mentido Y entre me Una eternidad Que me hace Tu maldad Tu feliz Siempre Fui llevada Por la mala Y es Por eso Que te quiero Tanto Mas irás a mi vivir La dicha Con tu amor Vencido Miénteme 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 Una eternidad Que me hace Tu maldad Tu feliz Y que más La vida es una mentira Miénteme Miénteme El amor El amor El amor El amor El amor El amor Y cuando Cuando a casa tarde Llego yo Cubitos de hielo Lo siento en mis labios Y espero impaciente Un beso de amor Huá 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 Mañana, con el sol te decidas, esta noche, un recuerdo será. Ay, cubitos de hielo, tus besos son, y cuando a casa tarde llego yo. Cubitos de hielo, lo siento en mis labios, y espero impaciente, un beso de amor. Cubitos de hielo. Gracias.